Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes caras de que te gusta Pretty nasty, nada de lo romántico Te ves cara, kiddie, classic Cuatro fantastic, no qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' entambiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la aparta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto Yeah, cara de que te gusta Freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantañar Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y el billón me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles Ninguno no se compara Y mami, si el culo es game over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la aparta el suelo No pasa y fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky nasty, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantañar Te voy a correr la multa, wow Eh, eh, uh, 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 uh Gracias.